Y hoy se clausura el cuarto periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo de Medellín. ¿Cuál es el balance de esta semana? Nos lo cuenta Yair Orozco a esta hora. Yair, buenas tardes. Adelante. Hola Natalia, televidentes, muy buenas tardes. Un saludo para usted y por supuesto para todas las personas que nos acompañan en esta emisión de Noticias Telemedellín. El balance es positivo si se tiene en cuenta que fueron 17 proyectos de acuerdo los que se trajeron a debate durante esta semana en el cuarto periodo de sesiones extraordinarias. Es decir, entre el primero de diciembre y el siete de diciembre hoy se debatieron 17 proyectos y fueron aprobados 11 proyectos en segundo debate. Los otros seis quedarán para el próximo año. Aquí hizo presencia el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también destacó todo lo hecho por el Consejo durante este año, teniendo en cuenta que fueron exactamente 50 proyectos de acuerdo radicados por los concejales durante la vigencia 2018. Bueno, pues ha sido un periodo de sesiones de muchas discusiones de temas de ciudad, un trabajo juicioso de parte del Consejo de Medellín, presupuesto aprobado por 5.27 billones de pesos que nos permite continuar esa inversión social y cerrar muy bien el último año de gobierno con toda la ejecutoria de obras y de inversión social. Y el rubro al que más se le dedica recursos es a la educación. 32, 33 por ciento de los recursos de la ciudad de Medellín van destinados a educación en Medellín. 12, 7 minutos del mediodía. Continuamos con más información desde el Consejo de Medellín. El alcalde de la ciudad de Subo aquí desde muy temprano y también se refirió a otro tema y es la reunión que se subo con el ministro de Hacienda, también con el Departamento Nacional de Planeación y asimismo con gran parte del gobierno nacional para presentarles oficialmente el proyecto de todo el tema del corredor de la 80, es decir, el tranvía o el monorriel o lo que se vaya a poner en la carrera 80 para transportar a los habitantes del occidente, noroccidente y suroccidente de la ciudad. Dice el alcalde que ve con buenos ojos el gobierno nacional esto y lo que pretende la administración municipal es acceder a la ley de metros. metros y en los cuales vamos a solicitarle al gobierno nacional y la solicitud que yo les he hecho que nosotros podamos aplicar la ley de metros para que el gobierno nacional financie el 70 por ciento de las obras y Medellín el 30 como ha pasado con el metro Bogotá y otros sistemas. Es importante decir que es un proyecto que estos dos años y medio nos hemos demorado es básicamente en la estructuración técnica, legal y financiera, ya es un proyecto maduro. 12.8 del mediodía dijo el burgomaestre de los medellinenses que la próxima semana se erradicará oficialmente este proyecto para que el gobierno lo contemple dentro de la ley de metros. Sobre la clausura de este periodo de sesiones extraordinarias hay que decir que por ejemplo en esos siete días fueron aprobados algunos proyectos como la enajenación de los predios donde sale el edificio de ruta N, la política de igualdad de género de las mujeres, los nuevos sitios para las estaciones de transferencia que se construirían para la reubicación de esos residuos sólidos que salen desde Medellín y la última una política pública para los moradores. De momento es toda la información continúen ustedes con más noticias de Medellín, siempre con voz. Gracias.